Buenos días, ante todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la concurrencia y el interés en la investigación que voy a presentar. El título de mi ponencia es un poco largo y traté de transmitir todo lo que esta ponencia busca de alguna forma comunicar. Voy a hablar de arqueología, voy a hablar de expansión capitalista, voy a hablar de las islas Jetland del Sur, que son parte de la Antártida, voy a hablar del siglo XIX y voy a hablar de cómo la arqueología ha permitido repensar las historias de descubrimiento, de explotación y de exploración en los confines del mundo entonces conocido. Y acá lo primero que tengo que referir es que Antártida fue el último continente en descubrirse a principios del siglo XIX y paradójicamente no hay una sola versión sobre este descubrimiento, a pesar de haber sido tan tardío por la historia, digamos, de la exploración y de la incorporación de nuevos espacios. La historia de Antártida tiene ciertas particularidades, que es como toda la historia de todos los lugares. Sin embargo, hay que, la aproximación, cuando uno se aproxima a la historia de Antártida, lo que ve es que la historia se cuenta siempre desde una misma perspectiva. Es difícil retener la historia de Antártida. ¿Por qué? Porque se cuenta de una forma donde prevalecen las fechas, los nombres propios, los eventos puntuales. Y hay cierta desconexión entre esos eventos, esos personajes y esas fechas. La arqueología ha permitido cuestionar esa forma, o ha contribuido a cuestionar esa forma de pensar la historia de Antártida. Y lo que yo voy a mostrar en esta ponencia es cómo, a partir del desarrollo de las investigaciones arqueológicas en un área marginal dentro de Antártida, que son las Shetland del Sur, se ha empezado a ofrecer información que permite poner en perspectiva esta historia y, de alguna forma, desnaturalizar esa historia. A ver, entonces, ¿qué sabemos de la historia de Antártida? ¿O qué es lo que nos encontramos en las primeras, digamos, aproximaciones o las narrativas más difundidas de la historia de Antártida? Encontramos que es una historia de la exploración, de la exploración de este nuevo continente, donde, si bien hay una exploración de las costas, el principal protagonismo se lo llevan las expediciones geográficas hacia el interior del continente, con el hito de mayor, digamos, reconocimiento, que es la llegada del pueblo sur a principios del siglo XX. El mar ha tenido un segundo, digamos, una menor visibilidad dentro de estas historias y también ha tenido mucha menor visibilidad la historia de la explotación de los recursos marinos de Antártida, a pesar de que siempre estuvieron mano a mano, o sea, la exploración y la explotación siempre fueron de la mano, de alguna forma. Entonces, lo que yo marco en esta diapositiva es la historia más conocida, que es la que está sobre la línea del tiempo, que es la exploración temprana por parte de expediciones nacionales, entre 1820 y 1840 aproximadamente. Después un periodo que se llamó un periodo de silencio, donde muchas obras de divulgación de la historia de Antártida dicen que en Antártida no pasó prácticamente nada. Y luego una vuelta al interés por Antártida a partir de fines del siglo XIX, donde las sociedades científicas se interesan por explorar este territorio todavía desconocido o por conocer, y el interés en la explotación de sus recursos, especialmente la industria ballenera moderna, que se inicia con mucha fuerza a fines del siglo XIX. Dentro de esta historia hay una historia poco visible, que es la historia de los loberos de principios del siglo XIX, o sea que está muy vinculada a la historia del descubrimiento de la Shetland del Sur. Y es a la que me voy a referir y en la que se han centrado las investigaciones arqueológicas de las que he participado. Entonces, esta historia de Antártida se sistematiza de la forma en que dije y también tiene una contrapartida material, por ejemplo, en la designación de sitios históricos. Si ven abajo este gráfico, lo que marca, siguiendo la línea del tiempo de la historia conocida de Antártida, es los sitios históricos designados en el marco del Tratado Antártico. Y hay una clara sobre representación de principios del siglo XX y de sitios vinculados a lo que se llamó la Era Heroica, que tiene que ver con las expediciones organizadas por diferentes países en este periodo muy puntual de principios del siglo XX. Ahí está la lista de las expediciones más conocidas. Bien, entonces, lo material, de alguna forma, ha contribuido a naturalizar esta historia, a cristalizar esta historia. ¿Cómo? A partir de determinadas prácticas significativas que se llevan adelante en el marco del Tratado Antártico o en Antártida. Estos ejemplos son la policy making, o sea, la designación de sitios históricos y políticas de conservación, la restauración de refugios de la Era Heroica, la instalación de museos o réplicas o exposición de colecciones de museos en diferentes museos del mundo, la instalación de artefactos conmemorativos en Antártida, como placas, cruces, etc. La arqueología también ha contribuido, de alguna forma, como práctica significativa, significar o darle significación y valor a determinados lugares y sitios de la historia de Antártida, y el turismo, que visita sitios que, de alguna forma, marca como interesantes para los que visitan el continente. Todas estas prácticas tienen que ver con lo material y, de alguna forma, ayudan a reproducir esta historia más visible y a dejar, de alguna forma, de lado estas otras historias que determinados proyectos de investigación han empezado a mostrar. Entonces, si hacemos una línea del tiempo sobre estas prácticas significativas, si las organizamos, vemos que desde el principio de la firma del Tratado Antártico ya hay movimientos en relación a políticas de conservación de sitios históricos, acá está complejo esto, pero en definitiva está marcando que el interés por los sitios históricos estuvo desde un principio, una lista de sitios históricos, los proyectos de restauración de refugios desde el inicio de 1960, el turismo también desde aproximadamente 1960, y la arqueología de la Shetland del Sur, centrada en los loberos, si bien parece algo muy reciente, ya lleva 30 años. Sin embargo, ninguno de los sitios loberos fue declarado sitio histórico, ni está conservado, ni prácticamente son visitados por el turismo. Todo esto tiene una explicación que no va a ser en esta charla donde lo voy a exponer. Pero sin embargo, lo que yo busco con esto es mostrar el panorama de la historia de Antártida y cómo determinados sitios tienen, digamos, el valor o se los considera valiosos intrínsecamente para ser representantes de la historia de Antártida y conservarlo, y otros no. Los arqueólogos nos hemos centrado en estos que no. Ahora, ¿qué es lo que la arqueología ha empezado a trabajar y a ver desde otra perspectiva en este marco de la historia Antártica? Ha, de alguna forma, mostrado esta base dicotómica de estas historias Antárticas, y estas master narratives o las grandes narrativas. Por ejemplo, en la era heroica, la era heroica representa una historia de la exploración claramente visible. Se centra en hechos extraordinarios en general. Podría entrar en detalles, pero la idea es centrarnos en lo que voy a transmitir. Los grandes exploradores, muchos son declarados héroes o considerados héroes en sus países de orígenes, se conocen muy bien sus nombres, y se hacen entrar en estos eventos en fechas precisas. Los sitios son sitios históricos, designados, cuidados, son museos, algunos de ellos, y también se han generado colecciones que son colecciones de museos, de objetos. La evidencia con la que se estudia o se aproxima a estos eventos es principalmente material y gráfica, relatos, fotos, dibujos. Ahora, con respecto a los loberos, lo que se ha empezado a mostrar es una historia de la explotación de Antártida, claramente, además de ser de la exploración. O sea que se muestra que exploración y explotación son parte de lo mismo, pero evidentemente hay una explotación clara como objetivo. Son experiencias cotidianas, la de los loberos que vivieron en Antártida en temporadas, personas anónimas, no los conocemos, no tenemos acceso a muchos de sus nombres, y nos enfocamos en procesos que dan explicación a estos eventos. O sea, es el proceso de expansión capitalista en busca de nuevas fuentes y nuevos recursos para explotar. Entonces, estamos hablando del proceso de expansión del mundo moderno hacia estas tierras y descubrimiento de estas tierras. Trabajamos sitios arqueológicos, no se visitan en general, y colecciones arqueológicas o muestras arqueológicas que están en continuo estudio, pero que tampoco se exhiben, que están en los institutos de investigación. Hay muy pocos casos de exhibición de este tipo de piezas. Y nos centramos principalmente en la evidencia material. Ahora voy a explicar cómo. Pero si bien usamos otro tipo de registros y de evidencias descritas, gráficas, lo material tiene un papel predominante. ¿Por qué? Somos arqueólogos. Bien, entonces, ahora, todo este marco de la historia es interesante porque dio origen, por ejemplo, al proyecto de investigación arqueológico de Argentina. Me voy a centrar en un ejemplo. El descubrimiento de la Shetland del Sur tiene que ver con la presencia lobera en Antártida. Estos loberos empiezan a ser visibles vinculados a un evento puntual, el descubrimiento, en 1819. Si no están vinculados a un evento, a un personaje importante, como podría ser James Weddell, u otros loberos exploradores, los loberos son prácticamente invisibles. Entonces, este evento del descubrimiento, que yo al principio dije que no había un consenso sobre quién fue el que descubrió la Shetland del Sur, hay distintas hipótesis dando vueltas. Pero muchos de ellos, de estas ideas, presentan al descubrimiento de la Shetland del Sur como un hecho fortuito, azaroso, desconectado de todo proceso. Como fue, por ejemplo, un barco, un navío español que se perdió en el Cabo de Hornos, el Santelmo, y parece que sus náufragos fueron los primeros en llegar a Antártida. Otro evento fortuito es que un navegante, un comerciante inglés, se desvió por mal tiempo y avistó las islas y después volvió a confirmar y hizo su descubrimiento oficial en nombre de la corona británica. Esa es la versión del descubrimiento por la que hay mayor aceptación, mayor consenso. Pero también hay otras hipótesis que hablan que los loberos ya conocían las islas, las frecuentaban y, para evitar la competencia, no la daban a conocer. Entonces, si bien hay distintas hipótesis de descubrimiento, lo interesante es pensar que la llegada del hombre a Antártida no es producto de un hecho fortuito, sino que hay un proceso de expansión hacia nuevas tierras que se está dando en ese momento y que, de alguna forma, estas versiones azarosas y fortuitas están ocultando. O sea, está nuevamente protagonismo, eventos, y lo que no se ve es estos procesos que están detrás. Entonces, acá vemos un mapa de las islas Jetland del Sur de 1822, solo muy pocos años después de su descubrimiento oficial. El detalle es increíble. O sea, que acá la cartografía nos está marcando de un proceso de conocimiento rápido y preciso, vinculado a la explotación. Bien, este evento del descubrimiento da origen a la investigación argentina en Antártida. ¿Por qué? Un grupo de geólogos descubre en la isla Livingston, en una cueva, restos de botellas, zapatos, que les parecieron realmente históricos. Pensaron que estaban vinculados al naufragio del navío de San Telmo. El navío de San Telmo era español. Eso podía estar asociado a futuros reclamos soberanos de Argentina en Antártida. O sea, que era una historia que a Argentina podía interesarle. A raíz de eso se inicia el proyecto. Acá lo que vemos es el campamento. Esto se hace en la isla Livingston, donde no hay bases, donde las campañas se hacían en campamento por largas temporadas de verano. Y donde el paisaje que más representa lo que uno vive estando en esas campañas es este. O sea, por ahí no es el paisaje antártico característico, pero es un paisaje hostil, duro, para lo cotidiano. Y hay distintas representaciones en cartografía histórica de la isla y un buen conocimiento de la isla para tiempos muy tempranos. Esta es la isla Livingston, dentro de la Shetland del Sur, y es la isla donde enfocamos nuestra campaña. Si bien la campaña estuvo enfocada a este evento, al descubrimiento y vincular los restos materiales con estos posibles náufragos, la mirada de los arqueólogos nos llevó a poner eso en contexto, en el contexto regional de la península Bayer, recorrer la península Bayer a esa pie, e ir identificando todos los restos arqueológicos que cruzamos. Eso dio un resultado de 26 sitios arqueológicos similares al de los supuestos náufragos, o a los hipotéticos náufragos. Eran claramente, acá vemos la península Bayer, es lo que está marcado con el cuadrado verde, y el punteo son los sitios identificados en esas primeras campañas. Entonces, ahora voy a poner un video, que ya yo lo considero un video histórico, porque para la historia de la arqueología en Antártida, pues es de 1999 este, pero bueno, ahí estamos. Las campañas eran muy limitadas, un arqueólogo por campaña, ahí van a ver lo difícil que es obtener una muestra arqueológica en Antártida, viviendo en campamento, o sea, porque uno, los arqueólogos no están apegados a nuestras muestras, creo que esto puede mostrarlo de alguna forma. Esto es, ¿dónde estaban emplazados los sitios? Cerca de la costa, aprovechando afloramientos rocosos, se edificaban construcciones en piedra, y se aprovechaban las vértebras de ballena, o piedras, o maderas, o lo que hubiera en la costa, porque no hay vegetación, ¿no es cierto? No hay leña, no hay todo lo que se tenía que consumir, se traía, salvo que se consumieran los recursos locales como los mamíferos marinos. Bueno, acá está la excavación de uno de los sitios arqueológicos, Cerro Negro. Entonces, ahora voy a mostrar unas diapositivas que muestran cómo son algunos de los sitios. arqueológicos. Ok, vamos. Este es uno de los sitios excavados. Lo que se ve es el interior del refugio, paredes de piedra, vértebras de ballena como mobiliario, y el acondicionamiento, por ejemplo, a partir de fogones dentro del interior. Este es un croquis del sitio, donde hay un recinto de habitación y un espacio que se usó para la combustión del aceite de elefante marino. Eran fogones a cielo abiertos donde se emplazaban grandes ollas y ahí se fundía la grasa de los elefantes. Entonces, este es uno de los sitios. Hay 26 sitios, no se excavaron todos, se excavaron tres parcialmente, y estos son el tipo de contextos que se encuentran. El contexto arqueológico es el lugar, por ejemplo, ahí hay una marmita sobre un fogón de carbón mineral, un zapato, restos de mamíferos marinos, consumo de huesos calcinados, o sea, ese es el contexto arqueológico que es el que brinda la información, además de los objetos, porque hay objetos bonitos, de alguna forma, pero esos tienen significación dentro del contexto de excavación. Ese es un ejemplo de sitios, y hay otros ejemplos menos claros, de alguna forma, donde hay estructuras de piedra que se identifican como sitios arqueológicos y que tal vez cumplieron otra funcionalidad, no la de abrigo o refugio. Acá hay ejemplos de esto. Bien, entonces, la investigación, si bien se centró en estos sitios, también tuvo un componente de investigación histórica, en archivos históricos con documentación inédita, a veces no tan disponible como ahora, online hay mucha información, en sus inicios no encontrado, hablábamos tanto. Entonces, y la principal investigación se centró en los archivos de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿qué ofreció la arqueología para conocer la presencia de la hoguera en Antártida? Como para tener una idea de qué realmente ofreció, porque no es solamente encontrar los sitios, excavarlos, sino también qué tipo de información puede ofrecer la arqueología que no ofrecen otras fuentes de evidencia, o que pueden complementarse con otras fuentes de evidencia. Entonces, en esto, como ejemplo para esta presentación, acá está la distribución de los sitios encontrados en la Jetland del Sur, de estos hay 17 sitios que fueron excavados por diferentes equipos, los que iniciaron esto fue el equipo chileno en 1983, luego Argentina en 1995, y después se sumó Brasil después del 2010. Entonces, ahora Argentina no está activa, Chile prácticamente tampoco, y el equipo que está con mayor actividad en la Jetland en este tipo de investigación es el de Brasil. Bien, entonces, ¿yendo a qué aportó? Esto es un trabajo que presenté el año pasado, o bueno, parte de un trabajo que presenté el año pasado en un congreso centrado en la industria lobera en Antártida, que se organizó en Cambridge, en el Scott Polar Research Institute, donde se empezó a mirar a los loberos en Antártida como algo interesante. invitaron a gente que abordaba el problema de distintas perspectivas y se habló solamente de los loberos en Antártida. Para que vean de la práctica de invisibilidad a de repente que esto empieza a ser interesante, por lo menos dentro del ámbito académico. Entonces, ahí revisé la información que había publicada para los 17 sitios excavados, tratando de comparar qué es la información que tenemos hasta ahora de lo publicado. Y ahí comparé la toma de decisiones. de esos 17 sitios. En términos de qué actividades productivas se llevaron adelante, cuánto era el tiempo, más o menos el rango de estadía, de tiempo, el tamaño de los grupos, si estos sitios se reocupaban o no, se ocupaban una sola vez, y el abastecimiento. Porque eso me permitía saber si o tener alguna idea o formular alguna hipótesis sobre la flexibilidad de esta estrategia o la rigidez de la estrategia, la planificación, la forma de expansión. Y ahora voy hacia eso. Entonces, esto se puede analizar desde diversas perspectivas para los restos arqueológicos. Pero un punto interesante también era la cronología de estas ocupaciones, porque el siglo XIX es muy amplio y la arqueología permite de alguna forma circunscribir esas ocupaciones a determinados momentos del siglo XIX. Entonces, la arqueología permite identificar estas ocupaciones, por ejemplo, se hicieron dataciones de termoluminiscencia, se hace estudio tecnológico, por ejemplo, las balas, las municiones de mosquetes se usan aproximadamente hasta 1850, después se reemplazan por el rifle. O sea, esto permite ir ajustando en una fecha precisa, pero sí un momento de la ocupación. O, por ejemplo, este trineo que se excavó también en Península Bayes, se reconstruyó, esto es Rubén Esteber, era un arqueólogo chileno y de acuerdo a la tipología de ese trineo se supo cuándo más o menos estaba en uso y para qué tipo de uso se llevaba. Luego, la frecuencia de ocupación. Me interesó mucho saber si los sitios se reocupaban o no, porque no es lo mismo una estrategia que ocupa el sitio una vez y no vuelve más, o sea, que se está expandiendo, que una estrategia donde se vuelve al mismo lugar y lo que implica también cuánto de sobreexplotación hay de los recursos, cuánto se deja para la siguiente vez. Otra cuestión eran los recursos explotados, porque siempre se hablaba que los, en general se dice que los loberos estuvieron en las primeras temporadas, 1820 hasta 1825 y después abandonan el lugar porque sobreexplotaron y por ahí se explota aceite de elefante marino. Lo que, la idea era ver en estos sitios tempranos qué combinación de estrategias se veía, si era una estrategia oportunista o especializada. luego, perdón, el tamaño del grupo, esto se ve por, por ejemplo, no dije antes, perdón, estamos en duración de la estadía, por ejemplo, los arqueólogos lo que ven también es cuánto puede haber durado esta estadía, momentos muy cortos de bajar, hacer algo y subir al barco o momentos de permanecer. Y esto hay claros indicios materiales, por ejemplo, juegos, tiempo libre, o sea, hay objetos que hablan, artesanías hechas en el lugar o manufactura de objetos como estacas y cómo se acondicionan los lugares, o sea, cómo se eligen las piedras, cómo se preparan las piedras para hacer las pircas, cómo se organiza el espacio interno, o sea, si hay un basurero afuera o no, cuántos restos materiales de alguna forma quedan, densidad, diversidad, etcétera. Voy un poco para atrás, un segundo, para mostrar cómo el tamaño del grupo es lo mismo, la cantidad de refugios que hay construidos, el tamaño, hay muchos indicios materiales que permiten ajustar esto. Entonces, duración de la estadía, también recursos consumidos, y el tipo de abastecimiento, el abastecimiento de qué habla, también de una planificación, hay que pensar que en la era heroica se llevaban el refugio desarmado, se construía el refugio, se llevaban los víveres para cada día, digamos, había una muy fuerte planificación. ¿Qué pasa con esta experiencia lobera? ¿En qué medida la planificación era, digamos, había una planificación? Entonces, yo les estoy tirando las preguntas y cómo la arqueología de alguna forma puede responder. Cuando hablo de abastecimiento, de abastecimiento de objetos, como de combustible, hay que pensar que no hay leña, o sea, combustible es carbón mineral, refugio, o sea, si se llevan vigas para armar los refugios, telas o no, y alimentos, por ejemplo, semillas, o cerdo, vaca, cabra, o sea, bueno, todo esto que la arqueología ha mostrado en estos sitios arqueológicos. No puedo entrar en detalles con todo esto, pero más o menos nos hacemos una idea de qué puede brindar la arqueología con respecto a la información que sale de estos sitios. Bien, para resumir, con respecto a esta pregunta, lo que dio este análisis de estos 17 sitios, este meta-análisis de información sobre estos 17 sitios, mostró que era una estrategia flexible en cuanto al tamaño de los grupos y duración de la estadía, mostró un oportunismo en cuanto a los recursos explotados, o sea, desde el principio se explota elefante y lobo, al mismo tiempo, esto se ve a partir de las estructuras y de las estacas, por ejemplo, que se usan para estirar los lobos en la costa, bueno, todo esto muestra este oportunismo, es una estrategia de oportunismo que implicó esta rápida expansión, lo que hablaba antes de cuánto se reocupan los sitios, prácticamente no se reocupan los sitios, son sitios de una vez, estos 17 sitios, una muestra pequeña, pero bueno, es representativa dado la cantidad de sitios que hay en la jetland, y implica un impacto en tierra, ¿por qué en tierra? porque normalmente se piensa que la exploración se hace desde el mar, pero los loberos estaban un tiempo en tierra, o sea, fueron los primeros en habitar de alguna forma tierras antárticas, por periodos, o sea, no un año, sino durante la temporada de verano, y que esta estrategia cambió en el tiempo, porque la cronología permitió ver que había determinados cambios en cuanto a esta estrategia donde hay una mayor representación de los sitios tempranos de una forma, y otro tipo de estrategia de ocupación más tardía. Entonces, acá estoy condensando muchísima información, pero mi idea es transmitir qué ha brindado la arqueología con respecto a estas preguntas. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Cinco, ok, ya me imaginaba. Entonces, esto es lo que abre en la arqueología y podría seguir hablando. Lo único que quiero hacer en estos cinco minutos es incluir en esta presentación información que está vinculada con las ponencias de ayer y con la de Sofía de hoy. Solo para mostrar, esto no voy a entrar en detalles ni nada, es solo como para ofrecer un poco de información sobre la perspectiva del análisis de los documentos. Como dije antes, también hay líneas de estudio de documentación histórica y en este caso lo que quiero mostrar es un ejemplo de una pregunta concreta que habló, que busqué cuáles eran las particularidades de los viajes que llegaban a Antártida o a la jetland del sur o a otros mares antárticos desde otras áreas, por ejemplo, desde el Pacífico, con respecto a cómo estaba preparada la tripulación, cuáles eran los itinerarios que se hacían y cuál era la productividad en relación a la caza de ballenas. ¿Por qué se hizo esto? Porque para entender a la jetland del sur en el siglo XIX hay que mirarla a ser una escala mayor, es una industria global, es una explotación comercial global como bien mostraron hasta ahora. Entonces, Julio también y Susana. Entonces, miremos a la jetland del sur desde esta perspectiva global, miremos lo vinculado a la industria ballenera que está totalmente ausente de las narrativas antárticas del siglo XIX, inicio del siglo XIX, y miremos quiénes eran estas personas. A través de estas listas de tripulación, lo que a mí me interesó ver es qué incidencia tenía la gente nueva en un territorio nuevo, gente sin experiencia, los Green Hands, los que se subían al barco sin tener experiencia. Y lo que había a partir de una muestra de barcos que no incluye solo los que fueron a Antártica, acá se incluye solo uno que fue adentro de mares antárticos, los Green Hands eran una proporción muy grande de la tripulación. Algunos casos son más del 50%. Es la línea de abajo, la verde, media verdosa, no sé, amarillenta. Bien, entonces, nueva gente haciendo tareas nuevas en territorios posiblemente nuevos, los antárticos, no todos los que están representados acá. Bien, ¿cuál era la productividad? Acá lo que vemos son las ballenas explotadas por especie, esto está sacado de los logbooks, ¿dónde están? Las ballenas vistas abajo de la línea y las cazadas arriba. Los colores implican la especie de ballena identificada y la línea es la línea del tiempo del viaje, cuatro años en algunos casos. Entonces, las cantidades de ballenas vistas y las cazadas en todos estos viajes. El único viaje que se adentró en tierras antárticas fue uno de estos, que ahora se los voy a mostrar en mayor detalle, estoy corriendo, después de mostrarles los itinerarios. Este trabajo se hizo sacando del logbook cada posición de longitud y latitud. Esos son unos puntitos que se ven ahí sombreados. Con esto se hizo el itinerario. Por ejemplo, la línea azul es el primer año, la roja el segundo, verde, y creo que está justo acá abajo la referencia. La amarilla es el cuarto año. No sé si se logra a ver, esta azul es el primer año. Bueno, bueno, sigo. Entonces, bueno, pero cada color implica un año. Salen de Nueva Inglaterra, en este caso pasan por abajo del Cabo de Hornos y siguen hacia el Pacífico, se mueven para el Pacífico y vuelven hacia Nueva Inglaterra. Bien, entonces, acá con puntos negros, bueno, no se ve muy bien, no sé si después se los muestro en el que le interese, pero hay puntos negros implican las ballenas cazadas y puntos blancos que eran los que no se veían antes, las vistas. Ah, ahí no estaba, perdón, ahí está, vistas y cazadas. O sea, que tenemos una representación espacial de cuándo se empieza a cazar y dónde. Y lo interesante es ver cuándo se caza la primera, pensando que el barco viene lleno de gente sin experiencia, ¿no? Y esta es una actividad muy riesgosa. Bien, entonces, este es un barco que se mueve dentro del terreno de lo conocido. Este es un barco que se adentra en mares antárticos, no por la zona de la Yetland del Sur, sino, no sé cómo, bueno, eso que se ve al sur, ¿no? Entra y cazan ballenas, especialmente las sperm whales, los cachalotes. Entonces, voy, este es un mapa, por ejemplo, de los campos de caza conocidos en 1851, que lo conocen los especialistas, otros no, pero es un mapa donde representa en cada espacio del globo conocido qué ballena se puede cazar en qué momento del año, qué temporada. Y acá vemos que uno de los itinerarios se mantiene dentro del Pacífico, esto que está ahí es el Pacífico, no sé si se ve bien, y no se mueve de ese terreno conocido. Mientras el otro, que es el que me interesa a mí, sí se adentra en un espacio en el que el mapa dice estas tierras no se exploraron, pero debe haber ballenas, y ahí hace una incursión al principio del viaje y no vuelve más. Esto está representado en este lugar, este es el último gráfico. Si ven arriba esa sombra gris en la línea del tiempo de ese viaje, eso es lo que representa la incursión en tierra, perdón, en mares antárticos dentro de un viaje. Este viaje es un viaje singular, no puedo hacer generalizaciones a partir de esto. Es una línea que empieza a explorarse con un 50% de Greenhands y una productividad buena y alta de todo el viaje. No volvieron a Antártida, se quedaron en el Pacífico. El de abajo es la productividad de un viaje estándar, largo, donde se mantiene dentro de lo conocido. O sea que Antártida no significó mucho dentro de este, si uno lo ve en perspectiva, de todo el viaje. Lo que pasa es que nosotros, investigadores que estamos tratando de pescar un barco que vaya a Antártida, nos parece que la Antártida es totalmente diferente o entrar en mares es totalmente diferente a todo lo demás, tiene particularidades y tal vez no es así, es algo más que esto. Pero bueno, no me quiero ampliar en esto. Volviendo a lo que dije antes con respecto a lo material, lo que traté de transmitir en esta charla es cómo estas nuevas investigaciones están empezando a cuestionar esta forma de contar la historia de Antártida desde evidencia que no se estaba trabajando o que no se le está prestando atención en general en Antártida como es la material, está empezando a cuestionar la designación de sitios históricos y la forma de conservar esos sitios y qué sitios son importantes y está empezando a brindar otras historias con otros protagonistas anónimos enfocadas a los procesos y a entender la Antártida dentro de lo que es la expansión capitalista global. Gracias. Gracias.